Le canto a la mujer que quiero tanto La vida de Jaime Rogeiro, un exitoso mariachi colombiano, transcurre entre bares, teatros y serenatas, pero cada día empieza en el gimnasio, pues para este joven de 23 años, estar en forma es una prioridad. Creo que es un estilo de vida, uno viene, se relaciona, hace deporte, está saludable. Durante dos horas diarias, Jaime trabaja en las partes de su cuerpo que más le gustan. Quizás tengo el abdomen definido, creo que para todo el mundo es un reto tener el six pack o algo así, entonces por genética lo tengo marcado. Y también en las que siente le hacen más falta trabajar. Bueno, digamos que por el cuento del mariachi, el pantalón ajustado tiene que verse muy bien. Pero aunque adora ejercitarse, es cuando cae la noche que Jaime hace lo que más le gusta hacer, cantar. Y ser mariachi le ha dado grandes oportunidades en la vida. Sí, yo estuve en el cumpleaños de Paola Turbay. Fue una experiencia muy interesante y una gran mujer, Paola Turbay, ex reina querida por todos los colombianos. Bueno, ya no esperemos más y vamos a ver a Jaime Rollero, el mariachi sexy, en escena. Hoy, junto al mariachi imperial de Noches de Garibaldi, Jaime se luce una vez más y demuestra que no solo es una cara bonita, sino que su voz le vale el apodo de gallito de pelea. Hay una frase que dice que la belleza lejos de ser innata se puede mejorar y adquirir. Mente sana y cuerpo sano dicen por ahí, ¿y qué cuerpo? Desde Bogotá, Colombia, Ana María Gómez, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.